Hola, hola, ¿qué tal? Siempre digo, hola, ¿qué tal? Tal vez se asustan de una vez ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Saluditos para todos Bendiciones, se les quiere Gracias por comentar, por compartir nuestros videos Y pues aquí con un video más Hola Bueno amigos, bienvenidos al segundo video De esta serie Son dos videos, salieron dos videos Como pudieron ver Fuimos a la vaca El video anterior Era comprando con 20 quetzales Un outfit Un outfit O sea, una blusa Una licra, un suéter Para ver cómo me quedaba Y si me alcanzaba Por 20, ¿se imaginan? Por 20 quetzales ¿Qué son 20 quetzales? Nada O sea, ¿qué vamos a ver? Andrés solo me da 20 quetzales Para el gasto Sí, yo le dije Tenga 20 Que te alcance para un mes Entonces Entonces pues Bienvenidos al segundo video ¿A qué compré? 20 quetzales A ver, muéstranos ¿Qué fue? Bueno El video es el siguiente Mi outfit De 20 quetzales Ni gasté 20 quetzales Gasté 15 quetzales 15 por todo Entonces ¿Por qué quise hacer este video? Porque pues La verdad que Me han dicho mucho Que si yo uso ropa de paca Si uso ropa de paca Yo sí uso ropa de paca Esta por ejemplo La compré No sé de dónde Pero es de paca Sí Miren el cuello de aquí Es bien bonito Está bonito Es elegante Es que la ropa de paca Es fina Es de marca pues Lo único que ya está usando Claro Pero hay ropas Que ni siquiera están usadas Tienen etiqueta Tal vez a las personas No les gusta Y lo tiran O no sé cómo está Eso de paca O lo vende Entonces Lo que compré fue esto Para hacerles el video Que sale económico No sale caro No voy a ir a gastar Creo que a los bebés Les da ahí por la panza Si les da Ay no Ya están Bueno Quince quetzales Gasté No gasté ni los veinte Con los otros cinco Me compré otra cosa Entonces Mira ese color Está bien bonito Como brilla Esta Miren Esta es una blusa Cuello de tortuga Que si vamos a una paca Clasificada Me la santan A veinte quetzales Veinte quetzales Pero ahí la encontré Una señora Ya la llevaba Y me dice ¿Por qué están grabándome? Para mi canal Le digo Y se chispa Y deja la blusa ahí Entonces Compré esta blusa Que está muy bonita Este huella de tortuga A mi me gusta mucho Está muy caliente Aquí Como brilla Debe ver los colores Es la tela Y pues tiene su marca Es una ropa bien fina Bien calina Mira esa es su marca ¿Qué marca? Warting 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 No sé qué diablo Warting 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 Vamos a ver Y este como que es un chaleco Por decirlo así Que le va a hacer combinación a este Entonces Este igual Cinco que chales Cinco que chales Y está muy bonito Mira Muy bonito Y este de Happy Rose Happy Rose Esos son ropas de boutique Sí Entonces Y esta licra Que Pues la compré así Porque Siento que me va a quedar muy cómoda Por mi barriga Ajá Ajá Está grande Es que yo soy bien caderuda Mucha No sé por qué Pero Cuando estaba soltera Ajá Mi De aquí de la cintura Era cinco o seis Cinco o seis Por mis caderas Mis nachas Mis piernas Son muy anchas Y como yo hago ejercicio O sea Hacía ejercicio ya Entonces Mis piernas Si se dan cuenta No están aguadas ¿No? Porque yo hago ejercicio Así Ahorita Están Están así duras Y como uno hace ejercicio Las piernas se tomas Sí Yo jugaba Y que no hacía O en especial el fútbol Entonces por eso De mi cadera Soy cinco o seis Cinco o seis Y de mis nalgas Porque ya es herencia Ya es herencia De familia Que uno es así Porque hay muchachas Que son bien planas Hay de todo Tipo de cuerpos Pero tienen atrás Nada Pero tienen enfrente Ajá Y hay unas que no tienen Ni enfrente Ni tienen atrás Y en fin Mucha pechuga Yo he visto unas Que demasiada pechuga Pero se ve raro Miro yo Porque solo tiene aquí Y no tiene aquí Yo prefiero tener aquí Y no tener aquí Pero yo tengo las dos cosas No ¿Sabes? Tal vez Bueno amigos Vamos a ponernos nuestro Outfit especial De dos mil quetzales Debe ser Unos dos mil quetzales Te queda bien calidad Bueno amigos Así me quedó la blusa Es que como guría Esa blusa Sí, está bien bonita Y la hechura Y todo Qué bonita Me gusta mucho Tengo otras Cuellos de tortuga Que también las he comprado Ahí porque aquí No hay nuevos O sea Nuevas, nuevas Cuestan encontrar Cuellos de tortuga Y miren Así me quedó la blusa Está bonita No, pues sí Bueno Ahorita vamos a ver La licra Bueno amigos Así quedó La licra Esa es la licra Wow Puch Combinado Por allá Van diez ¿Qué tal es ahí? Y para combinarlo Diez ¿Qué tal es? Este Esto es como ¿Cómo se llama ese? A ver Aléjese un poco más Para allá Espérate Estoy tratando De 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 Así quedó Así quedó All feet ¿Cómo se ve? Se ve calidad Pardo A ver De los pies A la cabeza Opinen ¿Qué les parece? Miren Más Elegante Elegante ¿Qué tal es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Pucho ya Miren Qué bonito Wow La calidad Había unas botas Pero ya Eso con veinte Quetzales No iba a comprar Veinte ¿Cuál es? No Con los veinte No iba a alcanzar Ah no Y eran de tacón Entonces ahorita No puedo usar No se puede Bueno La calidad Miren amigos Así quedó Opinen ahí ¿Qué les parece? Mmm Wow Pues a mí me gustó Me gustó Está bonito Ahí queda No es tan largo Es normal Sí Miren Sí Esto que me cubre Mi garganta Está bueno Miren Miren Veinte ¿Qué tal es? Bueno Chicos Veinte ¿Qué tal es una morana? Y lo bueno Que esta La voy a poder Usar Pero lo malo Aquí está como bordado El estilo Ajá Lo malo Que cuando ya tenga La nena No voy a poder sacar El pecho aquí No pues Abajo Es cuando sales Ni cuando sales O si no Abrele un huequito Y bueno Y bueno pues Así quedó Con veinte Quetzales Así quedé Mira mucho Veinte Quetzales Una licra No Ni veinte Quince Quetzales Quince Pues Una licra La blusa Y esta cosa Y esta cosa Que no me acuerdo Como se llama Pero esta calidad Esta muy bonito Esta nueva Está muy bonito Entonces Miren Esta calidad Guau Se ve bien fina Y que siete Cinco quetzales Cinco quetzales Bueno pues Solo para mostrarles Va Que Cuando quieres Cuando no quieres Se puede No necesariamente Tenemos que comprar Ropa de doscientos No porque Se ve igual Que más Que más Pensar Cuando sales en la calle Con toda esa ropa Que si lo compras En la paca Hasta se ve bien Si Ajá No se ve mal O sea Por decir Ay que feo O sea Mira no Se ve como que Fuera cara La ropa Entonces Guau Pues Aquí en En San Juan Venden Aquí en San Martín No Hay una paca Que estaba aquí Pero la cerraron Miren Ya no está bien Era de una señora Ah sí Ajá Yo creo que no pegó Pero lo malo Que los precios Eran muy caros Muy caros Ajá Entonces Allá en San Juan Hay de tres Hay de cinco Hay de diez Hay de quince Hay de veinte Sí Por ejemplo Esta nueva Me imagino Que vale unos cien Quetzales Pero eso vale caro La blusa nueva Vale caro La licra nueva Vale caro Así que vamos Y pues solo para enseñarles más Que Que con veinte Quetzales Con quince Quetzales Quince Quince Que ton Se viste Una Calidad Calidad Solo Es como Están Dar en la paca Tener paciencia Andar buscando Pues Lo que te gusta Ir a buscar Por ejemplo Blusas Si quieres Blusas así Hay Hay pero Pero en el montón O sea Tienes que buscar Dar la vuelta Y como hoy era juegas Había Plaza Los domingos Hay también Hay mucho más Así que Así que déme Guau Interesante Es que nadie Se va a dar cuenta Cuando sales No Va a pensar Que esa mujer Tiene plata Ay puchica Si Y quince Quetzales Me costó Si pues Quince Quetzales Ajá Y bueno amigos Opinen ustedes Ahí que tal Les pareció Que con quince Quetzales Miren que De bien Aunque fuera De piso Mucha Bueno pues Me gustó mucho La blusa Muy calidad Ajá Les pedimos El video Y pues No olviden Pues dejar su like Su comentario Ahí pues Bienvenidos Va Ajá Para eso Opinen Suscríbanse Dejen su like Y su comentario Y pues Ya solo una retocada En mi cara Y ahora una Los labios rojos Y ya Y para afuera pues Bueno amigos Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Wow ah